La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu piel Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar él también Tu boca sensual peligrosa Tus manos la dulzura son Tu aliento fatal, fuego lento Que quema mis ansias y mi corazón Ternuras que sin prisa puras Caricias que nos da el amor Caprichos Muy despacio dichos En plena penumbra De un sueño interior Te quiero Y más nada me importa La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te amé a mi sí 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 Que no te ame así